Hola que tal, buenas tardes, bienvenidos a su tienda iShop, mi nombre es Catalino Ramírez y hoy voy a dar una demostración de como crear álbumes en nuestra iPad, para todas aquellas personas que ya tengan iPad, tengan iPhone, en iPhone también se puede hacer, en iPhone Touch, los invito a que tomen esta demostración para ver prácticamente como generar un álbum directamente desde mi iPad, ok? Bien, esta demostración no va a tardar más de 7 minutos, cualquier duda que les surca durante la presentación, por favor al último, ok? Prácticamente pues vamos a estar empezando, todo lo que vaya haciendo mi iPad, yo lo voy mostrando directamente en mi televisión para que todos los presentes puedan observar prácticamente cómo crear ese álbum, ok? Bien, empecemos. Lo que tenemos que hacer prácticamente es irnos a la parte de nuestras fotografías, en la parte de fotos, el icono prácticamente se muestra con un recuadro de un gigasón, una foto de un gigasón, tocamos y entramos a la parte donde tengo todas mis fotografías, en la parte superior me aparecen menos dos cinco opciones, la cual me muestra la parte de fotos, la parte de álbumes, eventos, caras y lugares. Por supuesto, a día de hoy vamos a ver cómo crear un nuevo álbum, ok? Tocamos ese botón, me aparece que introduzca el nombre de ese nuevo álbum, y aquí tenemos que hacer otra organización, sigamos haciendo que esté solamente mi familia, ok? Tocamos ese botón, me aparece que introduzca el nombre de ese nuevo álbum, y aquí tenemos que hacer otra organización, que nombre lo vamos a poner, lo vamos a poner el día de hoy, familia, lo que estamos hablando, nombre de familia, guarda, y ahora si me aparecen todas las fotografías que yo tengo en mi álbum, absolutamente todas, vale? Vamos a mostrarlas, todas estas fotografías, pero por supuesto, quiero seleccionar las que sean de mi familia, por supuesto, para hacer su posición, vale? Bueno, vamos a seleccionar, esta así, esta así, solamente tocamos la fotografía, y la vamos seleccionando, si lo mija? Tenemos una buenita, en la fotografía que nosotros vamos seleccionando, en la parte de abajo, hay algunos videos que también quiero agregar en la parte de mi álbum, si? Selecciono, aquí ya tenemos la parte de los videos, selecciono también algunos videos, ahí está, he seleccionado prácticamente todas mis fotografías que quiero que tenga ese álbum, que se llama familia, ok? Bien, lo siguiente que vamos a hacer es, en la parte superior derecha, aparece un fotógrafo azul con el nombre, ok? Nosotros vamos a tocar para decirle a nuestra iPad, que aceptamos que me agregues en el álbum, que es lo que hizo? Agregaron un álbum, por supuesto, con las fotografías que yo seleccioné prácticamente cada uno, sale? Tengo, dos, dos, siete, veintiuno, veintidós fotos y videos seleccionados, ok? Y a partir de este momento, puede hacer un pase de diapositivas solamente con las fotografías y los videos que tengo yo seleccionados en mi álbum. Ahora, ya tengo mi álbum, si? Pero, por si un día dicen, no, si ya tengo bastantes álbumes, quiero deshacerme de los álbumes, como lo vamos a hacer? Aquí mismo en la parte de álbumes donde se muestran todas mis álbumes que se han organizado, en la parte superior derecha me aparece un botón de digital, ok? Un botón de digital, ustedes van a poder observar que el álbum que yo agregué recientemente, familia, me muestra un signo X, ok? Si nosotros tocamos ese signo X, prácticamente lo que le estamos diciendo a nuestra iPad, es que me elimine ese álbum, sale? Por si un día quieren eliminar prácticamente todos los álbumes que ya crearon, el eliminar un álbum no significa que borramos las fotografías, significa que solamente estamos borrando esa organización, ese álbum X, bien? Prácticamente esta fue la manera de cómo organizar nuestras fotografías a través del álbum, es algo muy fácil de hacer, muy sencillo, el iPad no necesita otra cosa más que fotografías o videos para poder hacer esto, para poder organizarlos, ok? Bien, a tu hermano les agradezco su atención. ¡Gracias!